Bueno, trabajando este álbum duramos un año y algo, casi dos años, un año, seis meses, siete meses. Bueno, para mí la combinación de ritmos, las cosas que nos caracterizan, pero que en este álbum como está más marcado, eso de las combinaciones rítmicas. Tiene algo que quizás la gente va a encontrar, que es muy diferente a lo que Proyecto 67 ha venido haciendo. Colaboraciones que aparecen en este álbum, pusimos mucho empeño, fue un álbum, nuestro segundo álbum, duramos un poco más de tiempo también para trabajarlo. Nosotros iniciamos, si no me equivoco, enero del 2017, trabajando una canción con nuestra querida hermana Evelyn Vázquez en Paz Descanse. La calidad, se ve la evolución, un Proyecto 67 diferente al Proyecto 67 del álbum anterior. ¡Gracias!